El día de ayer, Cris Pérez publicó dos fotos con dos miembros muy importantes de la familia Quintanilla. Cris Pérez está aquí. Una con Suzette Quintanilla, hermana de Selena. Suzette Quintanilla, la hermana de Selena, reaccionó a la denuncia del viudo de su hermana. Como le informamos ayer, Cris Pérez dijo que aparentemente la familia quería borrarlo de la historia de la cantante en respuesta a unos fanáticos que escribieron que habían quitado sus fotos del museo de Selena en Texas. Pues bien, ahora Suzette publicó dos videos del museo precisamente en el que hay un par de fotos de Cris con los dinos y Cris con Selena, así como afiches del músico. Suzette añadió que le entristece que Cris crea las mentiras de las redes y que es injusto que lancen acusaciones en contra de la familia. Y la otra con Abraham Quintanilla, padre de Selena. En noviembre, el viudo de Selena, Cris Pérez, anunció en su cuenta de Facebook que él crearía una serie de televisión. La serie llamada To Selena With Love o en español para Selena con amor está basada en el libro que escribió Cris Pérez y contaría la historia de amor de la pareja. Pero el viernes pasado, el papá de Selena presentó una demanda en contra del viudo Cris Pérez, su empresa de producción Blue Mariachi y la compañía Edelmo Latino. La demanda de un millón de dólares está tratando de bloquear la serie de televisión. Según la demanda, el show de televisión infringe los derechos de propiedad de nombre, la voz y el parecido de Selena. También argumenta que el libro que escribió Pérez fue sin autorización y cualquier otra adaptación para la pantalla será prohibido. En los documentos también se menciona un acuerdo que según firmó Pérez en 1995, que brinda todos los derechos de Selena a Abraham Quintanilla. Mostrando así que los rencores y problemas, al parecer, han sido dejados atrás. Las imágenes fueron acompañadas por el siguiente texto. Dos fotos. Hice un viaje a Corpus hoy. ¿Adivina dónde terminé? Fue tan bueno ver a todos y ver las increíbles operaciones de Q Productions. Pero, lo que es más importante, ponerse al día con su set y Abraham. No puedo esperar para volver y visitar a la familia. ¡Buenos tiempos! 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 Gracias por ver el video.